En llegar y sacar fotos En llegar y sacar fotos Semifinales Para los que están enterados de Liga y Mortal Se viene rompido Si yo digo Liga, tú me dices sin Mortal Liga y Lluvia no te entiendes Liga Liga Semifinal, rodamiento, acertijo Ok Comienza rodando acertijo Un minuto Y quien lo tiene, lo tiene Honor Honor, sorprendeme con esa vida especial Suelta ese ritmo ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? ¿Cuál? El mejor del mundo, el Liga y el ¿Están acá conmigo? Y ese que tenés vos Sí, es un alice ¿Dónde está mi nube? ¡Dónde está mi nube! ¡Honervis, Onervis, Onervis! ¡Oh, oh, oh, oh! Comenzamos ahora y saludamos el reto ¡Honervis, Onervis! ¡Honervis! ¡Ariza! Porque contigo he trapeado, tú has tratado y hay que tan maltratado Yo soy el menor, soy el más noclado, tú por más que trata este trepa no le trepa, porque yo sí he trabajado ¡Sale, sale! ¡Loco, loco real! Toda vez por siempre habla del historial Saca de la nave, sale por la personal Desde ahora le decimos, Gitanor, Parral ¡Señor! Por Parral, loco yo soy defensor de esta ciudad Toda la gente ya está sintiendo indicual El demonio bendito y se vuelve inmortal una más, una más y qué pasa, yo soy despeja de la amenaza a todos los que vinieron me doy la gracia no por exponirme, pero hoy día me mataron con mi chaza Esto es Dini Morta, como cada viernes Y se lo damos en 3, 2, 1 Oye papi, yo que tu le pego, que yo te tu mastrego Que si le pongo bueno, yo vuelco al asertijo Que si le prendo juego, no puedo creer que con esa barba Después se crea griego, ay papi a veces Quiero que hablan las personales de Red Bull y de PMS Quienes el flow no le pusiste, te parece El que tiene flow es tu tema no lo que trae Para que se sepa, soy Nicanor Parra Por mi letra, no puedo ser Nicanor Parra Yo no soy antipoeta Pégalo, espéralo, pégalo, prensalo Quien llega yo, el cabrón Usted sépalo, encuéntralo Aquí va este Charizard, venazo Te rompo el pongo si quiero, yo te corrompo Tu sabes que le pesco pronto Yo nunca hablo del pasado Pero podría hablar del tuyo porque te huele demasiado ¿Qué quieres? Asertijo yo te voy a romper Porque yo sé que soy carnaza Dijo que lo trataron como en casa Porque fue su casa, pero ya no es su hogar Porque algo pasa Último Como sabemos que va a gozar El asertijo representaba a Shihua y antes Ahora es Cuico y era Shihua antes Vamos a conocer el concepto ahora compartido Tiene que volver a rapear los amientos minutos Luego responde a ser fijo Ahora el mismo pan Pan, 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 pan Batallita La risa del mundo La risa del mundo ¿Se entiende gente? La risa del mundo Le vamos a dar un aplauso al concepto ahora Súbelo, la mano Tiene que volver a abrir El concepto, la risa del mundo Comienza el movimiento La espalda se fija ¡Vamos arriba! Y salen a nuestro 3, 2, 1 Chao, te daré el pésame Porque te repaso Y si quiero después Yo empiezo a dicha trazo Este parece que yo la ayudo Se pone un astudo En la risa el mundo Es la tristeza del payaso Ese fujo quiere llamar la atención Siempre grita y quiere salir campeón En la risa del mundo O sea, es como Karen Marx Este fueón Habla de la pobreza En la comodidad De su mansión Siempre hace lo mismo La risa del mundo Antítesis Algo distinto Los mudos también pueden reír ¿O acaso no existe otra comunicación? Como forma de vivir Yo te voy a romper Me carga la gente Que se quiere corromper La verdad No puedo que no entienda No enganche Esta es la risa del mundo El jugote La Lesslie Sánchez Antítesis Diferentes Antítesis Divergentes Hace tiempo no lo entiende Oye, no eres la risa del mundo Eres el hablador deprimente Yo te voy a golpear Hace tiempo a ti Te voy a reventar Eres malo como rapper Como en sí Como freestyler Y si eres ciego Te voy a hacer leerlo Hasta en braille ¡Cámbio! Esa fue la risa del mundo Me presento Así que te torturo Es de hacerla La diema es cudo Y te vengo a dar paliza Te estás quedando muro Porque dictamina Te borró la sonrita Y yo cabrón Y yo llevo Última Y yo vengo a demostrar Cabrón Él siempre tiene que hablar De su depresión El que ríe, ríe mudo Y ríe mucho mejor ¡También! ¡Bien! Acertijo, rodamiento Por un poquito más fuerte El aplauso Darle un poquito más fuerte Un aplauso Gracias a todos por este reconocimiento Acertijo, rodamiento Decisión de los jueces El amigo tiene su veredicto Vamos a ver que quieren los jueces A la cuenta de 5 4 3 2 1 Rodamiento Acertijo